Hola, bienvenidos a Universo Z, donde queremos compartir los paradigmas de la generación Z, las nuevas generaciones. Hoy estaremos compartiendo sobre la ausencia de padres en la generación Z. Esta generación tiene la tendencia a ser bastante independiente, a querer crecer rápido y hacer las cosas por su cuenta. Sin embargo, continuamente necesitan de sus padres, ya sean niños o jóvenes, siempre les es necesario el buen consejo y la ayuda de un padre. Los padres son un pilar fundamental en la vida de un niño. Sin embargo, cada día aumentan los niños y jóvenes que crecen sin sus padres. Actualmente hay alrededor de 170 millones de niños huérfanos en el mundo. Algunos de los factores que incrementan la existencia de huérfanos son huérfanos por causa del sida, desastres naturales, hambre, abandono. Hay otros niños en situación de orfandad. Una de ellas es denominada orfandad emocional. Esto quiere decir que tienen a ambos o a uno de sus padres vivos, pero ausentes. Sus padres sí existen, pero no les prestan la atención requerida a sus hijos. La necesidad de sentirse amado, deseado y protegido por los padres es algo latente y que no termina ni cuando somos adultos ni cuando nuestros padres mueren, simple y sencillamente porque es una necesidad emocional. Los padres que activamente están presentes con su amor proporcionan la seguridad de ir por la vida con pasos firmes. Un niño o una niña huérfano emocionalmente suele estar debilitado, se siente inseguro e incompleto. Este tipo de situaciones deja huellas de por vida. El miedo y la inseguridad pueden dominarles. A menudo los padres se dejan llevar por eso de que da lo mismo estar con los hijos poco tiempo si es de calidad. Cuando los padres están ausentes, crece en el niño la desvalorización. Genera en ellos una sensación de falta de merecimiento o de poco valor personal. Es tan importante la cantidad como la calidad del tiempo. En la medida de las posibilidades, hay que ser papás 100% presentes. Los dejo con esta frase de Dennis Lord, un padre no es el que da la vida. Eso sería demasiado fácil. Un padre es el que da el amor. Gracias por escuchar esta edición de Universo Z. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba ixsoyecomunicaciones y website www.ixsoyecomunicaciones.com. Nuevos retos requieren nuevas estrategias. Hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!